Suprema se enfrentaron a golpes. El incidente ocurrió luego de que un diputado de la coalición gubernamental trató de apartar del tribunal al primer ministro Arseniy Yatsenyuk. En las imágenes se aprecia el momento exacto en el que el parlamentario se acerca al funcionario y le entrega un ramo de rosas. Posteriormente lo empuja de la tribuna e incluso lo agarra por la entrepierna para sacarlo por la fuerza de las imágenes. ¡Qué imágenes!